Bueno, buenas tardes, Presidenta, compañeros, colegas. Bueno, yo no puedo estar de acuerdo con la posición de la Comisión, evidentemente, siendo un miembro de una minoría nacional en un Estado donde hay otras minorías nacionales. Pues no puedo estar de acuerdo con la posición de la Comisión, cuando esa misma Comisión, en el Estado en el que vivo, dice que no puede entrar en temas de cómo se estructura el Estado dentro de su administración infraestatal, si tiene regiones, autonomías, Estados federados o lo que sea, provincias, sin ningún otro comentario, y al mismo tiempo a las autoridades de mi Estado, les está la Comisión indicando qué tienen que hacer, por ejemplo, materias de reforma laboral, reforma de la seguridad social y materias similares, que en principio no son competencia de la Comisión, sino que son competencia de los Estados. Entonces, en este tema de las minorías nacionales, de las autonomías, de la descentralización y socialidad, la Comisión hace lo de piratos, siempre hace lo de piratos, no quiere saber nada. Y no quiere saber nada en el Estado de España, por ejemplo, con el tema de Cataluña, y cuando hablan los representantes de la Comisión dicen cosas sin sentido y sin pase legal. Es decir, dicen cosas que como que Cataluña queda fuera de la Unión Europea cuando en los tratados de la Unión eso no aparece por ningún lado y ni está previsto, entonces hablan de voto propio. Es decir, hay una especie de doble rasero en la Comisión cuando tratan los temas que afectan a las regiones, a los pueblos y a las minorías en Estado. Es decir, la Comisión puede decir al Gobierno de España que la seguridad social la tiene que reformar, puede decir al Gobierno de España que en España se trabaja poco y tiene que alargar la edad de jubilación y cosas por existir sin ningún problema. Pero en temas de organización interna no. Y es el mismo caso que Carabé en Italia, ¿no? Yo en principio estoy por dejar abierta la petición, yo creo que es una petición razonable de los ciudadanos italianos en el sentido de pedir que las autoridades que tomen decisiones o temas importantes sobre ellos estén lo más cercanas posibles a ellos. Y yo creo que en este caso las provincias son unas instituciones regionales muy importantes para acercar la estructura del Estado a la ciudadanía y para que esos ciudadanos puedan identificar con ojos y boca a las personas a las cuales tienen que alabar y a las personas a las cuales tienen que llevar sus problemas. Es decir, es una aplicación cara al principio de subsidiariedad y si la Comisión quiere hacer dejación de eso, pues no sé, pues igual tenemos un problema. ¡Gracias!